Música Está durmiendo Martín Para la gente que está escuchando por radio y piensa que somos dos pelotudos Está bien Depende del contexto en el que lo analices, lo seremos Pero si por ahí está viéndolo o en 502 de Flow O en Youtube O en la página de Vorterix Dirás, vaya Qué grandes ideas tienen Las ideas al igual que las plantas hay que regarlas Hay que sembrar una semilla, una semilla de idea y regarla Y que le dé el sol El sol de la creatividad y la sabiduría Martín está durmiendo Hace 7 minutos Le di una pastilla inductora de sueño Se llama Summit por 10 miligramos Le di 6 No se automediquen, es un chiste Y este juego se llama ¿Qué soñó Martín? 4-9-6-6-8-9-0-0 Lucas o Vicky Recuerdenme, llamaban y si era así o no, era otro o jugaban dos e iban adivinando Jugaban dos, iban tirando sueños hasta que finalmente sea Pero primero los recibís y después hay que despertarlo a Martín Dale, uff Shhh ¿Qué? Bajá la música Ay, vámoslo como dijiste ¿Qué está hablando? Pará No mía No mía Vámoslo como dijiste antes Eliminación directa Que llamen muchos Vamos a cambiar las reglas del juego Que empiecen a llamar y el que no lo adivina, chau Y de paso mostramos a las autoridades todas las llamadas que recolectamos De veras que está bueno 4-9-6-6-8-9-0-0 Hace falta de terrasques Y ese jean podría haberle pasado un trapito ya Shhh Se despertó No, no, es muy brusco, muy brusco, muy brusco Hola, buen día, rey Hay que ir a la escuela, rey Pelotudo Hay que ir al cole Ahí pasa el transporte escolar ¿Todo bien, rey? Está bien, está bien, reycito Siéntate nomás Andás bien en cámara, no te preocupes Ahí se te ve Estaba por ver la cola Uf Me arza todo De de sobre y de garabal ¿Estás bien? Si No dormí bien porque estoy mal de la pancita ¿Eh? No dormí tan bien porque estoy mal de la pancita ¿Por qué? Estoy nervioso porque hoy viajo a Gallablanca Y me dan nervios los preparativos del avión y eso Bueno, pues tampoco vas a ir a tocar a la terraza de Apple Get Back con los Beatles O sea No, pero voy a ir al festival ahí Guatabú de Bahía Blanca Y me voy a parar en una escena y no tengo nada armado de lo que voy a decir Está buena esa venta, muy buena venta Sos tu peor agente Algo que vos me dijiste y yo corregí Es verdad que lo corregiste este año Claro que sí Y nosotros vamos a estar con Lucas mañana a la noche ¿En qué hotel Lucas? Es gratis En el Esplendor de Montevideo Esplendor de Montevideo, mañana 22 horas Y gratis ¿Y lo de la Sala Magnorio qué? También, ya está ok Eso ya como ya está llena Ah, pero vos me noto las actividades No, no, en la de la noche vayan directo, ya está Sí, vayan directo Ya cerramos las reservas porque nos estamos volviendo locos Vayan a las 10 de la noche a Al Esplendor de Montevideo Es gratis Lo único que por ahí tienen que comprar el libro en la puerta ¿Pero qué es lo que hacen? Vamos a hacer una especie de conferencia de prensa Leer algunas cartas Tocar algunas canciones Y en la Sala Magnorio ya llenó Ok ¿Y ya tiene el libro? Sí ¿Y está acá? No Ah ¿Dónde está el libro? Me los dan hoy Ah, hoy Todo bien justo Siempre Lo quiero agarrar Todo bien justiniano ¿Sabes lo que podés agarrar? 4 9 6 6 8 9 0 0 Chicos, hay mucha gente enganchada Shhh Se está despertando de a poco, ¿no? No seas bruto ¿Qué habrá soñado este loco, eh? ¿Habrá llegado a sueño REM? Hola Hola, soy yo Sí, bajito Que está Se está despertando Martín ¿Qué está haciendo en el curso de sueño, Martín? Estuvo durmiendo ¿Qué? Estuvo durmiendo en Instagram acá, ahora Ah, es verdad Escuchame Escuchame, Rata Fly Eh, ¿qué soñado, Martín? Bueno ¿Querés que te corté? No, no O preferís venir a ver el hogar que construí en base a los canjes Ajá Me imagino Envidia sana No existe la envidia sana La envidia es mala Sí existe la admiración Hipopeye Bien ¿Qué soñado? Eh, 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 eh ¿Está Cintia ahí? ¡Ey! Hola ¿Qué soñó, Martín? Eh, yo no sé Es una pista Cortale 49668900 Gracias por tu mano, Duran, Martín ¿Quién está del otro lado? Bajito, bajito La música Que está Está despertando Buenas, buenas Hola, Rey ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué soñó el Tinchito? ¿Qué soñó el Tinchito? Yo creo que estaba medio ansioso por el show de mañana Y estuvo pensando la presentación todo el día Toda la noche Todo su sueño No ¿No? No No era eso Gracias 3657 Estamos en vivo 49668900 ¿Qué soñó, Martín? O sea, yo Hola 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 Pasito ¿Qué soñó Martín? Martín Con un mundo ideal Donde No hay que hacerse vegano Para caerle bien a las feministas ¿De qué me hago vegano Para caerle bien a las feministas? Eso lo decís vos Yo no lo dije Hay feministas que no son veganas Lo dijiste recién Yo dije Un mundo ideal Donde no hay que ser vegano Para caerle bien a las feministas No Para caerle bien a las feministas Hay que ser feminista Claro Susi Q por ejemplo Come más asado Que En el mundo ideal La gente Claro Tiene un concepto raro Del feminismo O de lo carnívoro O hay algo mezclado En el mundo ideal La gente entiende Que es cada cosa Así como todos están de verde Digo bueno Le gustan los verdes Es más Mi tío le pegó toda su vida A su mujer y es vegano Y es verdad Es verdad Es verdad Bueno Me voy yendo ¿Pero soñaste eso? A ver Para antes de que te vayas No Ay casi Gracias Marocky Locky 4966 8900 Shhh Hola Hola Si ¿Qué soñó Martín? El justo lo estaba pensando Y para mí Que soñó con el último show Que tuvieron A ver No Cuatro Cuatro minutos Antes era más elaborada La respuesta de los sueños Es que hay cosas Que fuimos dejando de hacer En el transcurso del año Y Perdieron vuelo Hay gente que se sumó En el segundo semestre Y ya llegó medio con los justis Martín Te voy a dar un ejemplo Al próximo que llame Que todavía no lo vamos a tener Martín Tengo una pregunta ¿Soñaste que estabas En el set Donde se grabó El señor de los anillos Y veías un poco de lava Y te agachabas A agarrar un anillo Y decías Mi tesoro Mi tesoro Y te lo ponías Y ese anillo Para siempre te daba La vida eterna No Ok De ese estilo Tiene que ser Shhh Hola Bajá la radio Hola ¿Podés bajar la radio O el dispositivo Que estés escuchando yo? Listo Listo ¿Qué soñó Martín? La verdad No tengo ni idea Cortale 4 9 6 6 8 9 0 0 Hola 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 ¿Qué soñó Martín? Sí Cortale 4 9 6 6 8 9 0 0 Hola 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 ¿Qué soñó Martín? Martín Soñó con que Bajá el otro dispositivo Por favor Ahí lo bajo Dale ¿Qué soñó Martín? Dale que quiero regalar El premio de Unfit O en su defecto Romper todos los vidrios De la radio Pero son blindados Martín soñó con que Frozen le tiraba 58 bolitas de nieve Y después se puso El anillo Del señor de los anillos Se puso invisible Y Fue invencible ¿Cómo te llamás? Agustín ¿De dónde sos? Mendoza ¿Sos feliz? Más vale ¿Te puedo decir algo? Sí Frozen no tira nieve Porque Frozen es el título De la peli Es como que vos me digas Que el juicio final Rescató a John Connor No Claro ¿Entendés? Puede ser Elsa Que es la que tiene el hechizo Malo Ana no tiene eso Claro Elsa Bueno Es como que vos me digas Que duro de matar Se metió en un edificio En llamas Y Venció a los malos No Es el personaje Bruce Willis Sí Es como que vos me digas Que Que La hija se fue de viaje Y enlace mortal Y Taken la fue a rescatar No se llama Taken Se llama Liam Neeson Es como que me digas Que Forrest Gump Bueno En ese caso sí En ese caso sí Vos dijiste que soñé Que me tiraban bolitas de nieve 58 Sí Y que Que se ponía el anillo Del señor de los anillos Y era invencible Fueron 56 bolitas Así que no Nada mentira No soñé eso Gracias 4 966 8 9 9 0 0 ¿Podemos manipular Las psiquis De todos los que llamen? Sí, claro ¿No te arrepentiste De que sean más de dos oyentes? No No, no Me gusta más Hola, ¿Quién está del otro lado? Hola, Máquinas Marcos, acá ¿Cómo están? Antes que nada Te voy a decir Que no soy una máquina Soy un humano Quizás sí lo sos Si no lo sabés Te puedo decir una cosa Sos maquinofóbico Y no nos cabe esa onda ¿Quién es maquinofóbico? Vos ¿Vos, Miguel? Vos Sos maquinofóbico Porque nos andás diciendo máquina Nos viste cara De que tenemos cara de máquina Y nos decís máquina Y hay máquinas de verdad Que se sienten ofendidas por esto Pero yo le digo como un elogio En todo caso soy Máquina placentero No sé Espero que mi primer No esté mirando el programa Porque se pone re mal Uf ¿Qué soñé? Para mí soñaste Que volviste a tener 20 años Estás en la playa Corriendo Y de repente Te das vuelta Te das cuenta Que estás desnudo Yo es un sueño recurrente Que suelo tener Que de repente Aparezco desnudo en lugares Entonces para mí Volvés a tener 20 años Estás en la playa Te diste vuelta Está toda la gente mirándote Te mirás para abajo Y estás desnudo Podría haber sido Pero Yo no sé correr No dije Dije que estabas corriendo ¿No? Sí Perdón Gracias bestia Gracias maquinito Te puedo hacer una pregunta ¿Qué es que no sabés correr? Porque me estoy esperando Después de 4 años de conocerte No sé Nunca supe Nunca aprendí O sea ¿Podés caminar? ¿Puedo caminar? ¿Y no correr? No A ver por favor ¿Podés abrir el plano? Abrí la cortina por favor Sí Abrí todo Esto es una estupidez Es imposible Yo te enseñé Te voy a sacar las rueditas de la vida Nunca supe correr A ver caminá Si querés Si querés podemos sacar un ratito Este filtro azul Pará 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 todavía No, tincho Ok Vení caminando Volvé Ahora corre No, tincho Pará Pará Volvé ¿Sabés trotar? No Es lo mismo más rápido Tincho Tratá de correr Acelerá más Eso es caminar más rápido Andá de nuevo Andá hasta la pared A la cuenta de 3 Lo más rápido que te dé el cuerpo Ok Corré hasta acá Ok 1, 2 3 1, 2, 3 No, tincho No, no, no Pero esto Mirá, pará No, no, no Tirate más para adelante Luca, ¿le podés mostrar cómo es? Sí Sí, ahí voy Si es un pelotudo Tiene un problema Si tiene un problema Vamos a tenerlo Pero Es que le pasa desde chico ¿Vos sabés? Yo sí sé Pero No, 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 no Anda, tincho Vimos un montón de especialistas Todo y nadie pudo Bueno ¿Querés que te empuje un poquito? Mostrale cómo es Luca Tiene 40 años Boludo Qué tipo raro Por Dios Dale Rápido Enseñale Luca Decirle lo de flexionar las rodillas Que flexione las rodillas Que haga así Que busque la Los muslos levantá Más rápido esto Más rápido esto Pisa Pisa La otra Y pisa Más rápido Lo mismo más rápido Lo mismo más rápido No, no, tincho No, no A ver Vicky Si vos podés enseñarle 29 años es mi vida Enseñándole Pero no puedo Yo te voy a empujar Y lo primero que vas a tender a hacer Es esto ¿Ok? Además así vas a tratar de Eso es cursi o regular ¿Ok? Dejate caer No te caigas No te caigas No te caigas Así Eso Y ahora la otra Mirá 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 Suelto Suelto Dale, vamos Dale, dale Vos podés Dale, vamos No, tincho Más rápido No, no, no Vicky Dale A su Haceto Haceto Si Ahora si Ok Ahora empecé a ir para adelante Así Para adelante Estúpido Avanzá Avanzá Bobo Ahí va Ahí va Pero avanzá Pero avanzá Eso Eso Pero para acá Vení para acá Vení conmigo Martín Dale, Bobo Tomá Tomá el celu Vení No No Podemos llamar a tus papás Vicky Podemos Podemos llamar a tus padres Vicky No les gusta salir al aire No les gusta salir al aire No, aparte es un problema No es fácil para la familia No, bueno, no es un problema igual O sea, bastante bien le va O sea que O sea que es bastante, boludo No, o sea que te ¿Lo sufrís? Te pueden chorear re fácil Por eso nunca salgo con nada Peor, te van a cagar a tiro Y no van a tener nada para darle Nada tengo en los bolsillos nunca De hecho me mandé a hacer pantalones Sin bolsillos Me está gustando mucho Dejarlo solo a partir En el banco no tengo nada ¿En el banco tampoco? En el banco sí podés tener Si no tenés que correr Adentro del banco Y pero tengo la tentación De sacarlo La única que fui a sacar plata Al banco la tuve que llevar De la mano Porque no tenía bolsillos Mochila ¿Eh? Mochilas No, estoy en contra Riñonera No ¿Cómo voy a llevar? Una bolsa de No, esas sos vos Esas reciclables ¿Ah, las reciclás? No, no ¿Qué vas a hacer? ¿La tomás y la estornudás después? No, ey, ey, ey Habíamos limpiado eso Mi imagen Sí, sí Habíamos limpiado eso Bueno ¿Qué soñé? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué soñé? Yo Creo que Martín Sí 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 Ganaste Sí, soñé eso Hasta ahí que ya ganaste Te ganaste Te regalamos un pase por un mes En OnFit La primera cadena de gimnasios Low cost Con servicio premium Abre tres nuevas sucursales Ahora en Flores Olivos Y una segunda en Microcentro OnFit es un gimnasio Pensado para vos Acceso libre a todas las sucursales Máquinas, última generación Gran variedad de clases Y profes altamente capacitados Para ayudarte a cumplir tus metas Entérate más Ingresando en www.onfit.com.ar Felicitaciones Buen premio, ¿eh? ¿Cómo te llamas, Marcos? Yo, Marcos Bien Excelente Bueno, Marcos, ganaste No cortes, Marcos No cortes Quédate ahí que te van a decir Cómo retirar el premio Dale ¿Esto qué es? El rico bajo, ¿eh? Está bueno Igual sí sé correr Lo hice para el aire Igual corro como un boludo Esto es Alice Merton No Sí Ya viene Lucas Masalane Y hoy tenemos Un invitado musical Desde Uruguay Una genia total Que